María Montaña, hola qué tal, buenos días, antes que nada pues muy agradecida porque por un accidente de invitación de un amigo estoy aquí con ustedes, gracias Isidro, gracias Carlos, la verdad los felicito por esa labor tan importantísima que están empezando y les quiero decir aquí públicamente que cuentan con todo mi apoyo, yo tengo una fundación de arte y cultura, soy actriz, soy cantante, soy escritora, soy directora, tengo unas obras de teatro, tengo unas conferencias, que doy talleres, precisamente de crear conciencia para que la gente en lugar de enojarse cree la conciencia de defender sus derechos, sus derechos humanos, sus derechos de personas, de mujeres, de hombres y sus derechos creativos en este caso, esas maravillas, esas preciosidades, estoy a sus órdenes, pueden contar con todo mi apoyo, pueden acercarse a mí, todo el tiempo que quieran y con muchísimo gusto, yo ir a Tenango, llevarles mis obras de teatro, llevarles mis conferencias, tengo por ahí un libro que promuevo muchísimo, que son precisamente, que la gente cree conciencia de sus verdaderos derechos para decir, ah, así es la vida, no es, hay que firmarlo, si no está escrito, no es cierto, es una gran verdad, ¿verdad Carlos? Entonces qué bueno que les exigiste la firma, porque si no está escrito, no es cierto que eso es tuyo, entonces gracias, qué bueno que tomaron conciencia y lo están firmando, y este, y pues lo principal es que lo registren urgentemente, pero ya, y que los, y que los, aquí con el senador, con Isidro, pues gracias por el apoyo que les está dando a nuestros mexicanos, yo siempre he dicho que el gobierno es una parte valiosísima de nuestras vidas, pero si nosotros no somos valiosos, nuestro gobierno no puede hacer nada, ¿están de acuerdo? Pues muchas gracias, veo a sus órdenes, cuente conmigo para lo que quieran. Gracias Carlos. También, antes de que se me pase ya, antes de que, bueno, déjenme comentarles que en días pasados la Asociación Nacional de Locutores no está subpresenta por aquí, quedó de acompañarme, asistí a un evento al que me invitaron a hablar un poco de los tenagos y ahí lo expuse y me escuchó Lupita Infante, este, de la familia de Pedro Infante y ella, alguien tuvo el gesto de decirme Carlos, yo no tengo dinero, yo no tengo recursos, dice, pero yo me sumo, dice, ¿y cómo me puedo sumar? Dice, yo les dono la imagen de Pedro para que la utilicen para promover y difundir los tenangos y para crear las campañas de conciencia necesarias para que los tenangos lleguen a tener un reconocimiento. Entonces, ella no está aquí porque está en Las Vegas y, bueno, me pidió por favor que manifestara el apoyo y se los manifiesto, ellos nos donan la imagen. También el escritor Dalí Corona me hizo favor de entregarme unas coplas y unas poesías, las cuales le quiero entregar al presidente para que él haga el uso pertinente, para que lo pongan en la página de internet, para que lo enmarquen, para lo que ellos quieran. Lo importante es que las diversas expresiones de arte y cultura estén manifestándose a favor de los tenangos y estén manifestándose a favor de los productos originales mexicanos. Entonces, yo creo que nosotros ya terminamos con esta parte y ya nada más le cedo el micrófono a los cuatro de Reynosa y a la Maracaibo. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Díaz, soy integrante de los cuatro de Reynosa, soy parte de la nueva generación de esta agrupación que tiene más de tres décadas de trayectoria difundiendo la música norteña. Desde un principio de la carrera de esta agrupación, bueno, pues el Estado de Hidalgo ha sido una parte fundamental para nuestra carrera, para el desarrollo. Nos ha tocado recorrerlo prácticamente todo el Estado y conocer a su gente, sus tradiciones. Y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto que nos haya invitado el licenciado Carlos Lima a asistir aquí con ustedes. Y bueno, pues más que nada nosotros queremos decirles que nos sumamos, apoyamos el trabajo que ustedes hacen y lo reconocemos. Hay que dignificarlo y bueno, pues nosotros estamos al pie del cañón aquí con ustedes. Cada vez que estemos en nuestras presentaciones en toda la República Mexicana hay artesanos, hay artistas y bueno, pues más que nada también queremos que en otros estados pues reconozcan el trabajo y la dedicación que tienen en este Estado de Hidalgo para los tenangos. Nosotros, bueno, pues agradecerles a todos ustedes su presencia, la oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno, pues estamos con ustedes para dignificar y para promover a los tenangos. Muchas gracias. Claudia, ¿dónde está Claudia? La escultora que hizo estos porquitos, quiero, Claudia por favor ven para acá, quiero agradecerte públicamente porque ella además, pues, a veces pedirle a un artista que te regale su obra, está de la fregada, está de la chica. Y esa mujer me prestó su obra y le puso pintura y le puso porcelanización y le puso todo. Claudia, muchas gracias por esto. Yo les digo, esta es mi lucha y todos salen pagando mi lucha. La culpa la tuvo este señor porque le dije, oye, este, qué vicio me diste, este vicio de la ayuda. Y lo digo porque lo conozco, o sea, quien no lo conozca no sabrá, pero este es un hombre que se la pasa ayudando y por eso me permití involucrarme en esta situación porque de otra manera no me viene. Así me mandes a hoteles de 100 pesos, no me viene. Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Chávez, soy director de la Múnica Internacional Sonora Maracaibo. Antes que nada quiero darle un agradecimiento y una felicitación al senador Isidro, al doctor Carlos por esta invitación y sobre todo por el trabajo que están realizando. En este caso es la defensa del patrimonio nacional que son los tenangos, pero también tenemos la música. Todo es patrimonio nacional. Hay que defenderlo y por ahí dicen que la unión hace la fuerza. Ahorita estamos con ustedes en total apoyo y cuenten con el Internacional Sonora Maracaibo para todo lo que necesiten para difundir su trabajo como lo hacemos nosotros a nivel nacional e internacional. Sigan contando con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Por ahí un micrófono, por favor, para Antonio. Les quiero en lo que le llegue al micrófono. Les quiero decir que ya nos vamos nosotros de aquí porque tenemos que cortar el listón en el Metro Bellas Artes. Hay una exposición que, bueno, a ver, plátiquenles. Muy rápido, quiero la parte de las cosas que vamos a decir que hay pendientes. Es una exposición que se basa en el Metro Bellas Artes y va a estar todo el mes de marzo y a partir de ahí va a caminar a diversas estaciones del Metro durante todo el año para poder darse discusión a esos trabajos y poder establecer otra forma de comunicación con las compañeras. Estamos en la vía de presentar una iniciativa que permita reconocer el trabajo intelectual de las compañeras, un punto de acuerdo donde les pidamos a la área de la Dirección de Patrimonio Intelectual que pueda resolver unas tramas de carácter legal que existen ahí para que puedan caminar varios recursos que se han presentado, solicitudes que han hecho imposible que los trabajos de registro de actor se puedan reconocer para que tengan la protección de la propiedad intelectual. En esta parte estamos caminando y agradecerles a todos nuevamente a nombre de las compañeras que luego les vamos a dar la palabra, no les dejamos ni hablar, pero agradecerles a todos, a todas, particularmente esta desinteresada actitud para respaldar algo que no hay beneficio de nuestras propias raíces, de nuestra propia identidad y de nuestro propio país. Muchas gracias a todos, gracias compañeras y compañeros. Gracias. Conocimiento de causa porque agrupaciones como Campeche Show con más de tres décadas y media de trayectoria, la única internacional es la Maracaibo, Cuatro de Reynosa, las compañeras que exponen nuestra música, nuestro folclor. Todos los fines de semana son miles, miles de gente las que tienen ante ellos. Entonces ese poder de convocatoria es importantísimo. Ahora, por otro lado, este trabajo son unas auténticas maravillas a nivel internacional. Yo por eso quisiera así escuchar, en el caso de las artesanas, qué representa para ellas esta fusión que para nosotros como medios es muy importante. Y a ustedes preguntarles cuál sería el siguiente paso después de esta bonita labor, qué es lo que sigue o cuáles son las expectativas. Gracias.